¿Qué tal? Si entraste a este video de seguro es porque te interesa saber cómo pasar corriente ya que muchas veces o no sé si te ha pasado que te quedas sin corriente en plena carretera necesitas mirar este video que aquí yo te voy a explicar la manera correcta de cómo pasar corriente sin tener ningún tipo de corto o dañar la computadora de tu coche ¡Comenzamos! Bien aquí tenemos los dos coches, uno el que la batería la tiene descargada y el segundo que tiene nuestra batería en buen estado para esto yo les recomiendo que tengan unos cables pasacorriente de buen estado o que estén de buena calidad ya que normalmente tienden a calentarse los cables y se truenan y de esta manera no se puede pasar corriente lo primero que tienen que hacer es el coche que le va a pasar corriente al que no tiene batería tiene que estar apagado para esto vamos a pasarlo y vamos a poner primero nuestro caimán en el poste positivo si ustedes no saben cuál es el positivo y el negativo vienen unas marcas de más y menos o si no el poste positivo siempre va a ser el más ancho una vez que nosotros lo hayamos puesto en el positivo del lado bueno ahora sí vamos a proceder a poner el caimán del lado donde la batería está en mal estado en seguida de esto ahora sí seguimos con nuestra tierra o más bien como ustedes lo conozcan su negativo vamos a conectar el caimán de la tierra en nuestra batería o negativo en el poste de la batería y ahora el caimán que viene siendo el negativo que va a dar hacia el carro donde no tiene batería lo vamos a poner a un tornillo ojo esto no lo vamos a poner en el poste negativo ya que estas baterías tienden a hacer explosión porque salen vapores de hidrógeno entonces yo les recomiendo que alejemos nuestra tierra esto es decir que si sale un chispazo no va a estar cerca de nuestra batería ahora sí enseguida de que ya tengamos puesto nuestros cables en las baterías vamos a encender el coche de esta manera lo vamos a dejar y ahora sí vamos a encender el coche que nos tiene corriente para esto vamos a esperar dos minutos a que el coche esté prendido y le esté pasando pequeñas cargas de energía a nuestra batería una vez que hayan pasado esos dos minutos ahora sí sin ningún problema vamos a prender nuestro coche como pueden observar hay los testigos del tablero de mi camioneta y están prendiendo sin ningún problema eso quiere decir que si se está alimentando de energía ahora sí ya pasaron los dos minutos y vamos a pasarle la corriente o más bien vamos a encenderlo y como pueden ver hay mis testigos y el tablero de donde me marcan la pantalla de la hora prenden sin ningún problema recuerden que esto siempre siempre debe de estar conectado de la mejor manera como yo te lo estoy explicando ahora sí para desconectar nuestros cables de las baterías lo primero que tenemos que hacer es vamos a desconectar el cable positivo de la camioneta o del carro que no tiene carga o batería enseguida de eso vamos a desconectarlo con mucho cuidado del coche que tiene batería y nos pasó corriente ahora el segundo cable lo vamos a desconectar del coche que no tenía carga la batería enseguida de eso ahora sí podemos quitar el caimán de donde la batería estaba cargada y de esta manera podemos pasar corriente sin ningún problema o que vayamos a tener algún corto en nuestra camioneta ahora te voy a mostrar cómo es que nuestro generador ya está empezando a hacer carga a nuestra batería para esto nosotros vamos a ponerlo con un multímetro y te vamos a mostrar que ahí ya está dando carga entonces esta es la manera correcta de pasar corriente si te gustó este vídeo por favor no olvides dejarnos tu like no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un vídeo nuevo esto es primera marcha y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego no no ¡Suscríbete al canal!